¿Cómo van mis vaticinios del Petrocaos? Por José Miguel Santamaría. Hace cuatro años, en el 2020, escribí una columna donde exponía la riesgo de una eventual presidencia de Petro. Miremos qué dije, qué se ha cumplido, qué no, y qué va en camino de cada una de ellas. 1. No pago de la deuda externa. Lo ha repetido hasta la saciedad. Petro considera que al no honrar la deuda tendrá mayores recursos para afrontar el COVID-19. Se nos olvida que esto implica cerrar de un portazo las futuras financiaciones y perder la calificación de riesgo. Esta medida ya la tomó el gobierno de Fernández en Argentina. En esta fallida, entiendo que era un error, pero ha pedido que no se califique la deuda de Colombia y que se le condone parte de ella a cambio de la protección de la Amazonía. 2. Nacionalizar el sistema de salud. Para la izquierda, la peor desgracia es la Ley 100. Le cargan todos los problemas de la salud en Colombia. Es por eso que ha sido reiterativo en que la salud debe estar en manos del Estado cuando sabemos lo mal administrador que ha sido. Quierenlo o no, tenemos un sistema de salud con muchas falencias, pero mucho mejor que el de muchísimos países y una cobertura bastante grande. Aunque no le pasó la ley, ya lo logró. Quebró a las EPS y está acabando con la salud. 3. Acabar con los fondos de pensiones privados. En este tema ha sido reiterativo desde la campaña presidencial. Es la manera más sencilla de conseguir recursos y endeudar al Estado sin recurrir a los mercados de capitales. Los fondos de privados valen hoy 280 billones de pesos. Recursos que entrarían a las arcas del Estado. A cambio de quedarse con el pago a las pensiones futuras de estos ahorradores. Sería un error garrafal. Es quebrar a Colombia. Se llama más del 20% del presupuesto de la nación es para pagar pensiones. Imagínense qué pasaría después de esta media. Otro punto a favor. Ya pasó la reforma y el robo al ahorro es un hecho. La deuda pública va a sufrir. 4. Obligar al banco de la república a emitir billetes. Aunque esta es una medida facilista para conseguir recursos durante una crisis tiene consecuencias gravísimas para la economía. Es inflacionaria e implica una devaluación ante el dólar por cuenta de haber mayor circulante. Esta medida extrema ha sido utilizada con resultados funestos en Venezuela y Argentina. Desafortunadamente de esta medida no estamos salvados en esta crisis si la situación se sigue alargando y complicando. Aunque lo ha pedido todavía no tiene mayoría en la junta. En el 2025 veremos qué pasa. De todas maneras ya está incumpliendo la regla fiscal y desfinanció al estado. Que no tiene K. Expropiación de empresas y bienes prioritario. Lo ha manifestado a través de las redes sociales. Esto acabaría la confianza inversionista y la inversión extranjera de raíz. Esta propuesta nos hace recordar el mejor estilo chavista. Miremos hoy cómo funciona el sistema productivo venezolano. De alguna manera lo ha venido haciendo no tan de frente. El daño al copetrol es evidente. Lo mismo a las compañías mineras. El impuesto al patrimonio es una expropiación por cuotas. Como vemos no estaba del nada errado en mis vaticinios. Lo grave es que ha hecho más daño que el previsto. A nadie se lo curió pensar el nivel de conducción a lo que ha llegado. Lo ocurrió solamente en la UNGRE es escalopriante. Si en el 2020 estaba preocupado, hoy lo estoy más. Vamos bajando el páramo en letras sin frenos y con el conductor en magas conducciones.